En algunos centros en Extremadura, en MUSE, trabajamos con la capolla. Es algo que nos ayuda a controlar y canalizar nuestra energía. Además, en el cole lo hacemos juntos, chicas y chicos. Y vemos que no es importante la fuerza física, sino la habilidad y la coordinación. Y que las chicas podemos hacerlo igual que los chicos. Compartimos este vídeo que nos ha remitido Dani Santana, nuestra artista de capolla, en el colegio González Ancao. Con la música de la canción Resistiría, porque lo practicáis en casa. Y compartirlo, como yo he hecho con vosotras. ¡Resistiremos!